Y luego aquí al lado tenéis un montón de posturas que puede tomar el personaje. Un montón de posturas. Que pueden ser, tenéis posturas de pie, posturas sentado, posturas en movimiento, siguiendo un caminar cansado, caminar, correr, caerse, en el suelo. Como veis tiene cierta cantidad de pregeneradas. Luego si veis, una vez elegís una, a la derecha tenéis las manos. ¿Qué podéis hacer? Que las manos estén abiertas, menos abiertas, cada una de las manos de forma independiente. Cerrada, haciendo un gesto feo. Como veis, además de ya detener el personaje, os permite darle ciertas posturas, cambio de actitud, expresión de la cara. Permite un montón de posibilidades. Supongo que estaréis trasteando todo esto. Una vez tenéis esto y lo tenéis guardado, le dais al save abajo a la derecha. Gracias. Gracias. Gracias.